Es para Anahuel Fierita y es un momento importante. Pero claro que sí, está preparado el equipo verde. Ahí lo vimos Anahuel a un costado. No sé a Anahuel qué tal le cayó la inmunidad. Se la han seguido. Mirá, a veces le cae bien y a veces mal. Es así. No, bueno, bueno, digole. Suele pasé, señor, te entendí perfecto lo que me dijiste. No, no, bueno. Así suele pasar y mirá las caras, mirá la cara de González. Sí, porque cambió todo. Es que ellos creían para mí, cuando vos remontás un 0-2, un 2-2, ya está, ya está, ya está, seguimos. Señores, basta de discusiones, basta de especulaciones. Este es el momento de nominación. El equipo verde tiene que elegir a quién arranca la semana nominando. Y el primero en votar será su capitana. Estoy hablando de Evangelina Carrozo. Ahí va el carnaval encima. Claro que sí, señor. Saludos a todo Entre Ríos, a todo. No solo a Gualeguach. Y a todo corriente. Obviamente, corriente entre Ríos. Yo digo que todos los carnavales están juntos. Todo, todo. A Montevideo también, más barrio. ¿Y por qué en Australia? Ahí no se hace el carnaval. Un saludo grande. Ahí va la regla de los carnavales. Tocó, sí, tocó. Perfecto. Y ahora es el momento de... Te quiero contar esto. Uno de los nuevos galanes de combate. Apa. Adelante, Federico. No, mirá vos. No sabés cómo está este muchacho. Miró y sonrió como diciendo... No, sí, es él, es él. Soy yo. Es él. Pero acá no hay lugar para la sonrisa. Hay que nominar. ¿Vos decís que estará premeditado o no tuvieron tiempo? No lo vi discutir mucho. Es el momento de... El señor Cravano Gonzalo. Cravano Gonzalo. Que lo vi muy cercano de Valen Echegoyen. Vi una foto que tuiteó. ¿Sí? No sé qué onda. Habrá que preguntarle. No, para la, quiero saber todo. Y más los fanáticos que se ponen. Las gonzalistas son terribles. Son terribles, pero te meten un hashtag siempre. Son muy seguidores. Mandamos un abrazo a todos los fans de combate. Y Gonzalo duda, pollo. Fíjate. Ahí está la duda. Si estuvieran muy de acuerdo, si hubiera mucho manjado, acá iban directos. Y si sabían del día de antes, como decís vos. Ya está, vamos con este. O no, ahora actúan. Claro, claro. Ahí votó Gonzalo, señores. Y es el momento de... Pitu Velázquez. Ahí va Pitu. ¿Vos estás al tanto de Pituela? Yo te voy preguntando todo. Yo no sé nada. Tengo que hablar con ellos. Me pasan unos datos, pero si hoy Micaela no está... Hablamos mañana. Hablamos mañana. Ahora es el momento del señor Landeira Martín Piti. ¿Qué hará Piti? ¿A quién votará? Inmunizado Nahuel. Nahuel es nuestro seductor cantante. Ay, no sabe qué hacer, ¿eh? Va a venir dividido para mí esto. Pareciera ser que no hay estrategia, pero nunca se sabe en combate. Y ahora es el momento de Laura. Laura. Ahí va Lau. Ha ganado puntos muy importantes estas últimas semanas. Vienen las estadísticas, rankeó. Exactamente. Y ya votó Laura. ¿Quién habrá votado? ¿Será un nuevo o será un experimentado el nominado? Lo veremos, porque ahora el turno de la votación le corresponde al capitán del equipo verde. Estoy hablando de Federico Molinario. Había ganado un punto muy importante, pero el rojo lo dio vuelta. Dejó todo en su orden y naturaleza. En la última cargaron más agua. Sí, exacto. El patito. El patito. Clave la actuación de Nicolás Oquieto, que se quedó quieto en la última. La vi, la vi. Y ahora es el momento de quien hoy ha ganado un punto especial. Micaela, Biciconte. Biciconte. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En la tribuna se viene a alentar el equipo del que uno es hincha. No va a buchear a nadie. Ya lo hablamos muchas veces. Esto aplica en todos los deportes. Por supuesto, señores. Y es el momento de... El hombre de Río Negro. El hombre de La Plata. Bruno Sainz Michelli. ¿De qué barrio sos, Bruno? Me llama la atención. La gente lo ve. Muchas ventas tienen. Y la fanática de Ferro. Ella es Agustina. Defina y cierra. Cerra la votación, Agustina. ¿Estará dividido? ¿Habrá empate? Yo creo que sí. Ay, 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 Fierita. ¿Qué pasará? Yo sé que dividido tiene que estar. Por las dudas, digo. Por todas las dudas. Muy bien, señores. Les confirmo que sí está dividida la votación. Ay, ay, ay. Cuatro personas del equipo verde han recibido votos. Cuatro, Dígito. Nosotros le contamos a la gente. Apagamos todos los televisores para que nadie pueda especular. Para que nadie pueda condicionar su voto. Y hay gente con un voto. ¿Y con cuánto más? Tres personas con un voto cada una. Una con tres votos y otra persona con cinco votos. Parejo, una escalerita. Le digo que con un voto, Laura. Laura, bien. ¿Quién más recibió un voto? Gonzalo Gravano. ¿Gonzalo? Tres votos, señores, fueron para Federico. Federico, el galán, se diga tres votos. Y quien queda nominado o nominada es... Con cinco votos, Agustina. Agustina nominada. Agustina, venga, Agustina. Agustina, justo hoy conocimos al perrito. ¿Y el perrito qué pasó? Y el perrito hizo... No le ha traído suerte el perrito. Por favor. Agustina. Volviste a tus vacaciones. No, no le doy yo. No, no es fiel. No, es en la escalera. No, no, no. Por ahí yo me vuelvo con gusto. No, no, quedate. Yo si es no laburar, es lo mismo. No, no, no. A mí el no sé me suena que no está tan contento. ¿Te auto nominaste? No. ¿A quién votaste? A la U. Pero porque no sabía. Estaba... Iba a votar a Fede, pero digo, Fede, no sé. Como que en ese momento... Perdóname, ¿estás enojada? Porque no sé cómo... ¿Estás enojada con la... No, 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 para nada. ¿Te parece justa la nominación? Y sí, si a todos les parece... No, no, sin cassette. ¿Te parece justa? Sí, sí. ¿Te parece justa? Ahora, en el equipo verde esta semana se fue una mujer. Se fue Cecilia. Ha pasado en combate más de una vez que al principio algunos equipos sacan a las mujeres. ¿Puede pasar esto en el equipo verde? Sí, puede pasar. Pero bueno, tratamos de que sea distinto, pero igual la mujer es como la más débil. Es difícil que se vaya un hombre tan pronto. No sé, en los juegos te das cuenta, pero bueno, eso sí, no pasa nada. Sabemos todas las mujeres, sabemos que somos las primeras en irnos. ¿Se habló en la previa, se habló de la nominación o no se llegó a hablar nada? Directamente fueron a nominar y pasó lo que pasó. No, dijimos, el capitán dijo, cada uno vota el que le parece, estamos todos muy parejos, los nuevos, y cada uno el que parecía. ¿Cómo va dentro del grupo nuevos versus viejos? En el equipo rojo, una de las cosas que noté es que le queda solo un nuevo. En el equipo verde los nuevos hablan eso entre ustedes, tipo, che, mirá, mirá lo que pasó en el rojo. Y ahora ya no tanto, porque como que ya estamos más unidos, digamos, en ese sentido, porque aparte somos, claro, muchos nuevos y por ahí de las mujeres es mica nada más la que queda de vieja. Entonces como que tenemos que tratar de acoplarnos a ellos y a lograr los puntos como lo hacen ellos. Perfecto, bueno, el día viernes, todos por todos. Dale, sí, obvio, sí. Bueno, vaya entonces con su compañero. Pollo, te voy a pedir permiso porque quiero hablar con los capitanes, tengo dos preguntas para hacerle a cada uno.